Bueno, para que os hagáis una idea de lo que significa esto de una cámara 360 grados es, si habéis visto alguna vez por las calles de vuestro pueblo o vuestra ciudad un coche con una cámara enorme arriba redonda, eso es una cámara 360 es la misma cámara que utiliza Google para tomar las capturas de las calles de nuestra ciudad nuestro barrio, nuestro pueblo, que podemos ver en Street View y navegar con el dedo pues lo mismo podríamos aquí, con una foto que tomemos vamos a tomar una foto 360 grados y después vamos a poder movernos por la foto arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda y capta todo lo que hay a nuestro alrededor con una definición en 4K